Oye, Frenchy, ¿qué te hiciste en el pelo? Está padrísimo. Ya va, yo lo toqué un poco. ¡Hola! Ay, mi patrita rojo. La pequeña lulú de la escuela. No me saluden si no quieren. Me fascina el primer día de clase. ¿A ustedes no? Es la máxima diversión de mi vida. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? Se vieron a conocer los nuevos nombres del consejo escolar. Y aquí nos dicen a quién fue electa presidenta. ¿Quién? Pues yo. ¿No es fantástico? ¡Fantástico! Ay, perdón. Te he hecho pensar que soy una maleducada. Mi nombre es Patricia Robles. Encantado de conocerte. Mucho gusto. Espero que te quedes a los entrenamientos de política. Nos divertimos muchísimo. Oigan, ¿qué haces de la vida? ¿Qué andas haciendo por gimnasio mujeres? ¡Anda, le gana una nena! Oye, Dani. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Alguna nueva nena por ahí? No. Las mismas chavas que conocemos hace mil años. Yo quiero saber lo que dañan en el verano. Ay, no fue nada. Nada, ¿eh? Acuérdame. Está bien, está bien, está bien, pero no quieren ver todos los detalles morbosos o sí. ¡Están durando! ¿Y qué hiciste en el verano, Candi? Ay, me fui a la playa. ¿Para qué? Que hay una alberca nuevecita a tres cuadras de aquí. Para la tonta que les gusta nadar en puro cloro.